Lo que siento por ti es tener una invasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y también para mí Pensé que morí a tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña lo quita, mi voz se cruce Me siento en las nubes cuando me ve Y siento que vuelvo y más alto que el cielo